El FITCNT definió los ejes centrales del acto del primero de mayo que va a transcurrir sobre la avenida Libertador y va a marcar el regreso de su presidente Marcelo Abdala a la actividad. Va a ser el orador central de la jornada junto a Elvia Pereira y Fernanda Aguirre. El tema del empleo, la inflación, sus consecuencias van a estar presentes en los discursos. El eje será la pérdida del salario real acumulado en dos años por la suba de precios y los anuncios del gobierno de que la recuperación comprometida a partir del 2023 no será posible cumplir. En este contexto, el Banco Central del Uruguay aumentó la tasa de interés por segunda vez en el año y anunció que en mayo habrá una nueva suba. El objetivo es desestimular el consumo para bajar la inflación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo con un mediodía con cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro, con neblinas y bancos de niebla. La tarde y noche va a seguir con cielo algo nuboso también, periodos de nuboso, con una máxima prevista de 25 grados, según está informando Inumet a esta hora. Y tenemos 23 grados. Estamos viendo allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, que están en 8 de octubre, y Avelino Miranda. Vamos a compartir ahora los principales titulares. La Organización de Naciones Unidas respaldó a la Institución Nacional de Derechos Humanos ante críticas recibidas por parte del Poder Ejecutivo. Las cooperativas de vivienda cuestionan que, a un año del encuentro con la ministra Moreira, la situación está estancada y el presupuesto sigue reduciéndose. Ocho diputados blancos se conformaron como bancada independiente por diferencias con la mayoría partidaria liderada por Álvaro Delgado. Los motocarros y la ciudad, una experiencia de inclusión social y cuidado del medio ambiente. Belela Herrera dijo tener muchas esperanzas en el gobierno de Gabriel Boric, entre otras cosas, porque confía en su capacidad y juventud. Comenzamos el informativo viendo qué está pasando en algún punto de la capital. Vamos a recibir con mucho gusto a Mauricio Pérez. Buen mediodía, Mauricio. ¿Dónde estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Una cadena de supermercados resolvió el despido de un trabajador por ingerir un sándwich en una bandeja de merma. En instantes estamos conversando con representantes de Fuesis que cuestionaron la medida en virtud de que el trabajador explicó que este acto se debió a la difícil situación económica que está atravesando. Muchas gracias, Mauricio. Entre tanto, les contamos que por inicio de Semana de Turismo va a comenzar a regir desde mañana un horario especial de transporte urbano. En la web de la Intendencia se pueden consultar las frecuencias especiales de los ómnibus desde el sábado 9 al domingo 17 de abril, agrupadas según el día. Atención porque niñas y niños menores de 12 años inclusive y los mayores de 70 años van a poder viajar gratis durante toda la semana de turismo. Y también el lunes 18 de abril que es feriado por el desembarco de los 33 orientales. Así que muy buenas noticias. Vamos con otros temas porque Naciones Unidas expresó en las últimas horas en las redes sociales apoyo al trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Vamos a contarles también que el organismo internacional reconoce al Estado uruguayo por haber creado y sostenido a esta institución que cumple un papel relevante en la protección de los derechos humanos. En el comunicado la ONU dice ser consciente del papel que cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción y el seguimiento de la aplicación efectiva a nivel de los países de las normas internacionales justamente de derechos humanos. El respaldo llega, ustedes lo saben, en momentos en que el organismo es cuestionado por su rol y funcionamiento por parte de referentes de la coalición multicolor, entre ellas la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Vamos a otros temas. Además, las cooperativas de vivienda advierten que no se avizora un horizonte claro para el cumplimiento de la promesa electoral de abatir el déficit habitacional. A casi un año de entrevistarse con la ministra de vivienda Irene Moreira, las federaciones nucleadas en CUDECOP advierten sobre la situación crítica del sistema cooperativo. Hoy el presupuesto, como está pensado, en el 24 baja a un 50% el dinero que cubre justamente el rubro que abastece a las cooperativas y eso implica ya no un enlentecimiento sino un parate. Y entonces eso evidentemente realmente es preocupante porque hay muchas familias esperando. El atraso en la designación de los préstamos provoca perjuicios para más de 50 nuevas cooperativas de FUCBAN. ¿Qué esperan los sorteos? Gente que tiene tierra tiene que pagar boletos, no puede porque no sabe cuándo va a escriturar, los costos que implica el proyecto, todo el trabajo de los institutos de asistencia técnica. Dos elementos claves que hay que dar, el 2% de una vez por todas para todo el movimiento cooperativo y el otro elemento es que es inconcebible. Que la vivienda, la ley de vivienda promovida exonera del IVA en los materiales de la construcción, a la industria de la construcción que construye vivienda de 130 mil dólares y nosotros pagamos el IVA. Ridículo. Otros temas, la mesa representativa del PIT-CNT se reunió ayer y decidió el reintegro del dirigente Marcelo Abdala a la presidencia de la central obrera y las características que va a tener el acto del 1 de mayo. Abdala había solicitado licencia en el mes de febrero por un accidente de tránsito que protagonizó y que determinó que tuviera que realizar tareas comunitarias. Según pudo saber MBD Noticias, en la sesión de ayer, la mesa representativa decidió que el acto del 1 de mayo será en Avenida Libertador, va a tener tres oradores, que serán Elvia Pereira, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Fernanda Aguirre, que es responsable de Derechos Humanos de la Central Obrera y Marcelo Abdala, que es su presidente. La proclama del 1 de mayo abordará temas como educación, salud, derechos humanos, seguridad social, defensa de la negociación colectiva y va a ser una referencia al resultado del plebiscito para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, entre otros puntos. El Banco Central decidió incrementar la tasa de interés en 125 puntos básicos hasta un 8,5%. La medida pretende enfrentar el aumento de la inflación que se ubica por fuera del rango meta. La decisión del Comité de Política Monetaria tuvo en cuenta la presión inflacionaria atribuida al contexto internacional en referencia a la guerra en Ucrania que comenzó hace un mes y medio. El informe indica que el conflicto Rusia y Ucrania profundizó las presiones inflacionarias con una suba significativa en el precio de los commodities, lo que constituye un impacto adicional a la inflación mundial la más alta de los últimos 40 años. En Uruguay la economía se expandió un 4,4% en comparación con el año 2020, en tanto la inflación interanual en marzo se ubicó en 9,38% y las expectativas de los agentes continúan por fuera del rango meta de entre 3 y 7%. En este contexto la incertidumbre sobre la duración del shock interno es importante, por lo que el Banco Central decidió incrementar la tasa de política monetaria hasta 8,5% por encima de lo anticipado en reuniones anteriores. Se estima además un nuevo aumento de las tasas de interés para la sesión de mayo y las siguientes con el objetivo central de alinear las expectativas de inflación al rango meta y frenar la caída del dólar. Y el presidente del Banco Central, hablamos de Diego Labat, defendió en las últimas horas la decisión de incrementar las tareas de interés y afirmó que el principal objetivo del organismo es bajar la inflación. Durante la pandemia tuvimos una política monetaria expansiva, es decir, que puso más dinero en la calle para justamente empujar la economía. Lo que estamos ahora es saliendo de esa fase, pero seguimos en fase expansiva, es decir, seguimos con una fase expansiva porque hoy tenemos una tasa del 8,5% cuando la inflación está en el 9,4%. O sea, es una tasa que en términos reales es negativa, está por abajo de la inflación. Entonces, seguimos siendo expansivos y bueno, nosotros entendemos que esto lo que va haciendo es yendo hacia la normalidad. Apuntamos a que justamente el efecto que tenga es que las expectativas empiecen a acomodar y empiecen a ir hacia el rango y hacia donde nosotros queremos. Ante las críticas esgrimidas por algunos economistas, Lavat afirmó que el principal objetivo del Banco Central es bajar la inflación y que la medida está alineada con ese objetivo a partir de un análisis del contexto nacional e internacional. Nosotros sí, como Banco Central, tenemos un mandato y ese mandato es la inflación. Entonces, ahí no hay otra cosa que hacer lo que entendemos que se adecua para que la inflación empiece a ceder y en el largo plazo. Por supuesto, y yo por eso insistía en el corto plazo, acá no estamos pensando en medidas que son de shock para lograr en dos meses bajar la inflación, sino que justamente hemos ponderado que esta caída de la inflación tiene que ser gradual. Si algo hemos hecho en estos dos años es justamente ayudar a que la actividad siguiera funcionando y la inflación cuidarla, pero con mucha cautela. Lo que yo creo que hay que entender o hay que señalizar es que el país tiene que tener un compromiso con la inflación en el mediano y largo plazo. Un momento de volver al móvil con Mauricio Pérez para profundizar la información que nos había prometido. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina. Vamos a profundizar sobre el despido de este trabajador en una cadena de supermercados y para eso estamos con Carlos Vais, secretario general del sindicato de Devoto y también integrante de Fuesis, para consultarlo y primeramente agradecerle estos minutos con MB Noticias y consultarlo sobre cuál fue la situación que se generó con este trabajador. Buenos días. Sí, en realidad para el sindicato revelar esta situación no es nada agradable, porque obviamente estamos hablando de una situación que la empresa ha tomado una decisión inhumana para nosotros, despidiendo a un trabajador que por comer un sándwich de merma, y cuando hablamos de merma hablamos de un sándwich que está para tirar, donde lo despide y obviamente no tiene vuelta atrás en el reintegro del puesto de trabajo del compañero. El sindicato ha agotado toda la instancia de medidas, tanto como bipartitas, tripartitas, volvimos a bipartitas nuevamente, fuimos a consejos salarios y la empresa se ha llegado en todos términos de la recorporación del trabajador y eso obviamente ha traído problemas. ¿Cuál es el argumento de la empresa para rechazar el retorno de este trabajador o disponer un seguro preventivo para este trabajador? Bien, la empresa aduce que le perdió la confianza. Estamos hablando de un trabajador con una antigüedad de tres años, con un legajo limpio en sus funciones, el compañero tenía una situación complicada que la empresa la conoce, la conocía, donde la empresa fue parte también de incentivar esa desventaja hacia el trabajador, cambiándole una sucursal, al general no leen más gastos. El trabajador en este caso se ve perjudicado porque tiene que venirse a vivir en Suárez, se tiene que venir a vivir a Montevideo, a pagar una pensión, y obviamente que eso le llevó a un gasto extra. Nosotros no nos cabe en la cabeza que la posibilidad de no reintegro el puesto de trabajo cuando dimos todos los argumentos del hambre del compañero y sin embargo la empresa se cierra a no retomarlo. Tuvimos una propuesta del Poder Ejecutivo, del Consejo de Salarios, que compartíamos como trabajadores de tomarnos un mes en el seguro de paro para reflexionar y ver los caminos a llevar en ese mes un seguro de paro alternativo y la empresa se cerró los bandos conjuntamente con la Cámara de Comercio a no quererla reintegrar. Reunciones bipartitas, tripartitas, consejo de salarios sin poder solucionar. ¿Qué medidas puede adoptar Fuesis sobre este tema y futuras situaciones que se puedan generar de este tipo? Bueno, en esta etapa estamos poniendo el problema obviamente a la población, a los vecinos y las vecinas que obviamente se van a tomar medidas posteriores a esto. O sea, el conflicto ya está marcado, agotamos todas las instancias de diálogos y bueno, ahora obviamente entramos en conflicto para la retención del trabajador. ¿Cómo está el trabajador personalmente en este momento? Bien, el trabajador sin lugar a duda está muy conmocionado por el hecho de que se ve entre la espada y la pared. La empresa le depositó al tercer día el despido que mejora el servicio y sin lugar a duda él está en una situación muy compleja. El trabajador en este caso lo que quiere es el reintegro del puesto de trabajo, está hasta dispuesto a no tocar esa plata que le puso la empresa del despido, que estamos hablando que no son un dineral, pero para él es mucho. Entonces, bueno, él está dispuesto hasta a devolver esa plata para tomar su puesto de trabajo porque es lo que precisa. Carlos Valls, secretario general del sindicato de votos y también integrante de Fuesis, gracias por estos minutos con MD Noticias. Rosina, volvemos con ustedes. Gracias, Mauricio. En el ámbito político les contamos que ocho diputados del Partido Nacional armaron una bancada independiente luego de diferencias internas con la mayoría partidaria. El tema generó preocupación en la presidencia y en la dirigencia blanca. El detonante de separación fue la designación del coordinador de bancada nacionalista, lo que recayó en el diputado Pedro Gisdonian por decisión del sector que reúne al herrerismo y el lagallismo y es el mayoritario del nacionalismo. De otro lado se ubican legisladores de Por la Patria, Alianza Nacional y el Sartorismo, quienes consideran que les correspondía a ellos ese cargo, más precisamente al diputado Álvaro Viviano. El legislador dijo a MB de Noticias que en la pandemia el Partido Nacional tuvo un solo coordinador en diputados, pero que ahora se vuelve a dos, quienes concurrirían a los encuentros con el presidente de la Cámara y serán el nexo con la Torre Ejecutiva. Si bien no había un acuerdo firmado, este grupo de diputados consideraba que de mantenerse un solo coordinador, este año el cargo correspondía a grupos minoritarios del partido. Viviano dijo que la decisión que tomaron no implicará que haya bloqueamientos a leyes ni que estos legisladores terminen en el mismo sector. En tanto, según Gisdonian, la prioridad es la unidad partidaria y que es desde ahí donde entiende que la bancada debe aportar al gobierno de la calle Pou. En ese sentido, y tras la decisión de nombrar a un segundo coordinador, decidió postergar para después de turismo una reunión prevista para hoy con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. La reunión entre las y los médicos de Casa de Galicia, representantes de las empresas y gobierno, pasó a un cuarto intermedio y se estima que hoy habrá novedades importantes. En las últimas horas en sus redes sociales, el Sindicato Médico publicó información ofreciendo asesoramiento jurídico a médicos y médicas de Casa de Galicia. En la publicación se hace referencia a la realización de trámites correspondientes a la indemnización por despido común y demás rubros salariales pendientes de cobro que por derecho le correspondan, comprendiendo dicho beneficio los trámites ante el Ministerio de Trabajo, Poder Judicial y BPS. Fuentes del Sindicato Médico informaron a MBD Noticias que hoy será un día clave en las negociaciones que pasaron a un cuarto intermedio. Ayer hubo un encuentro en el marco de los consejos de salarios en el Ministerio de Trabajo y una asamblea de los médicos de la exmutualista. Vamos a recibir ahora a Eduardo Delgado. Buen mediodía. Eduardo, ¿en qué punto de la ciudad estás? Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estoy en Ciudad Vieja, más específicamente en 25 de mayo y Juncal, donde es la sede de Mundo Afro. Estamos hablando de unas organizaciones con más historia y relevancia del movimiento afro-uruguayo de las últimas décadas. Y mañana celebran los 25 años de su escuela de candombe. Por eso estamos con Claudia de los Santos, una de las fundadoras de la institución. Para conocer, Claudia, primero la relevancia que le dan a este cuarto de siglo de una escuela. Bueno, gran relevancia. En realidad para nosotros significa mucho la escuela de candombe de Mundo Afro, por allá hace 25, casi 26 años, porque en realidad estamos conmemorando los 25 años porque la pandemia no nos permitió conmemorarlo el año pasado. Y para nosotros, ¿qué fue? Mediante la escuela de candombe, introducir la cultura afro-uruguaya en nuestra sociedad. Hoy podemos ver mucha gente que está tocando tambor, mucha gente que sabe más del candombe, porque algunos compañeros, como en su momento Sergio Ortuño y Miguel García, fueron los que fundaron la escuela de candombe y empezaron a incursionar y hacer que la gente incursionara en nuestra cultura afro-uruguaya, principalmente el candombe. Y bueno, de ahí en más se ha extendido a nivel nacional, a nivel regional, y ha llegado hasta Estados Unidos y hasta España. Así que ahí seguimos, 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 y como nos ven todos los años abriendo las llamadas, que es una gran responsabilidad para nosotros, porque en realidad lo que tiene la escuela, con las llamadas sobre todo, es el mantener el candombe vivo, el candombe como nosotros lo conocemos, el toque del tambor, el baile de las bailarinas, los personajes típicos, mamá vieja, gramillero, escobero, y bueno, y salir a divertirnos, ¿no? En las llamadas la escuela no concursa, solamente y gratamente, y no menor, lo que hace es mostrar al candombe en su más pura manifestación. Gracias, Claudia, nos movemos un poquito por acá, vamos a hablar con Álvaro Salas Gularte, que es el director, justamente, responsable de la escuela del candombe. Álvaro, gracias por atendernos primero. Contanos un poco qué se prevé mañana, qué vamos a ver mañana en este festejo. Bueno, mañana, primeramente, un gran abrazo, un gran saludo a toda la gente, a todos los que están televisivos, que están mirando este programa, gracias a ustedes por estar acá en la visita de la escuela del mundo afro, que es importantísimo para nosotros. Y bueno, mañana va a haber un espectáculo infinitamente, abocándonos a lo que es realmente la música, lo que es a través de la percusión, a dónde llegamos a los estados rítmicos que estamos llegando hoy en día, y eso mañana se va a ver, porque justamente, como le dijo mi compañera, que no se pudo efectuar, la verdad, el festejo realmente, como se pudo, se tenía que haber hecho, no se pudo, pero sí, hoy estamos abocados a esto y vamos a trabajar lo mejor posible, en el cual marcamos justamente con la juventud, con los niños, adolescentes, abuelos. Entonces, mañana va a haber un espectáculo fuera de serie. Gracias. Y bueno, contarles también, justamente, mañana esto es de las 14 horas, y ha pasado muchísimas decenas de personas por la Escuela del Mundo Afro, de Candombe del Mundo Afro, y gente también que ha, digamos, incursionado y fusionado la cultura afro-uruguaya de la música con otros géneros. Y estamos con Nacho Couto, nos vamos a despedir con él y con Álvaro, que van justamente a hacer una canción en la que está trabajando Nacho. Exactamente. Cuando ustedes quieran. Justamente es un alumno, justamente, que está incursionando ahora con la percusión y el cual es auto-autor, así que tenemos un gran halago por él. Adelante, pues. Ah, bueno, Nacho Couto, Mundo Afro, Álvaro Salas, es así. Vos sabés que a mí me gusta que me siga el paso y si no sale la foto sigo nitido, no hay caso. Te mueves, yo me meneo, me mira y da un trago al vaso. Ella se me pierde, me dicen un rato, se me da la vuelta y anduve en un arrebato. Va a gozar hasta prendida, le sigue el compa la tambo. Ya es algo único y si camina, qué susto. Ese tumbado más me va a matar del gusto. Vos ni lo dudes desde hace rato, lucha pa' tu mulato, bueno, bonito y barato. Si maneja ya un acuerdo con mi boca y me quiere bien de a poco, invita a tomar en copa, tienes helado fino, pa' mi mamá la loca. Los ojos chiquititos y el quiebro en la caderota. Los negros si se mueven, si le meten el sabor. Estamos acá en Mundo Afro, como siempre contó la rumba, pa' que sepa. Qué bueno, solamente una muestra de lo que van a poder ver mañana con esos tambores divinos y todo el talento de la gente de Mundo Afro. Nosotros vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Seguimos en MBD Noticias, segundo bloque. Les queremos contar que el director del hospital, Pereira Rosel, hablamos del pediatra Álvaro Galeana, dijo que le sorprende el número de casos de infecciones respiratorias que hay actualmente porque no es habitual para esta época. El director del hospital Pereira Rosel, Álvaro Galeana, dijo que los agentes virales presentes en estos momentos son los habituales de esta época del año y no hay predominio de ninguno ni foco epidémico. El pediatra agregó también que hay que sumar la presencia del SARS-CoV-2, lo que demuestra que se transformó en otro agente de infección respiratoria viral. Lo que sí estamos viviendo es un aumento de casos virales respiratorios, no particularmente graves ni severos. Lo que pasa es que no hay tampoco nunca una fecha de inicio de lo que se llama el invierno y las infecciones respiratorias. Siempre hay aumentos y descensos y nos ha llamado la atención la precocidad porque estábamos ya en fines de marzo y ya estábamos teniendo un número de ingresos importantes. Por eso estamos preocupados y estamos previniendo una temporada invernal que pueda ser más o menos importante o algo más importante que otros años porque luego de dos años, digamos, de pandemia, con disminución en la actividad escolar y con las disminuciones en las infecciones respiratorias virales que ha habido sobre todo en el año 2020, no tanto en el año 2021, pero bueno, tenemos que estar preocupados, ocupados más bien en evitar este tipo de... que estas infecciones no sean muy severas y estar preparados para recibirlos, nada más. El programa de reconversión laboral de clasificadoras y clasificadores de residuos sólidos urbanos, conocido popularmente como motocarros, integra las acciones del Plan Ambiental Montevideo Más Verde al tiempo que facilita el desarrollo de las tareas vinculadas a la limpieza de la ciudad, trabaja en la sustitución de los carros tirados por caballos. Principalmente cuando vamos a limpiar un contenedor que la gente agradece lo que se hace porque está contenta con el servicio. Los bolsones, los edificios también, hacemos la entrega del bolsón limpio y nos llevamos de lleno para clasificar y quedan muy contentos de ellos también. Dicen que está buenísimo porque hay menos plástico en la calle, menos basura, es todo para estar muy contentos de ellos. Los llevamos a las plantas de clasificación y a las plantas de clasificación. Los llevamos derecho a las plantas de clasificación. Tenemos tres, cuatro plantas de clasificación y nos llevamos ahí y ahí lo reciben otras familias y ahí trabajan con él. ¿Vos sabías manejar moto o también aprendiste acá? No, los motos no sabían manejar. Los muchachos nos prepararon para eso. Estaba muy agradecido de toda esa gente también que nos preparó. Estoy con mi madre y mis dos hermanas y yo. Y con esto, bueno, por lo menos una ayuda para parar la olla. Sí, porque antes salía para la calle y no agarraba nada. No hacía ni un peso. Y ahora trabajo todos los días y tengo mi sueldo. Otra cosa, me cambió. Cuanto más denuncia el vecino, más trabajo tenemos. Recordemos que tienen que llamar al 1950-3000, opción 3, y ahí los vecinos hacen su denuncia y ustedes levantan. Sí, también tenemos, en este momento está circulando el WhatsApp 092-250-260, que es denuncia en torno al contenedor. Que eso es lo que también está funcionando mucho. Esta mañana, aquí en Ciudad Viva, entrevistada por Pilar Teixeiro, la reconocida Belela Herrera, dijo tener mucha confianza en el presidente chileno Gabriel Boric por su juventud y también porque confía en su capacidad. ¿Cómo ves? ¿Ves similitudes? Porque hay como una gran ola de, digamos, de expectativa, por decirlo menos, con respecto a la asunción de Boric, ¿no? Mucho, muchísimo. Porque eso es que la constituyente son dos hechos muy importantes a cambiar una constitución que estaba dentro de la época de Pinochet. Y con gente muy valiosa que están trabajando muchísimo porque tienen un plazo fijo para poder entonces presentar su proyecto de cambio de la constitución que tiene que ser votado, bueno, respectivamente, ¿no? ¿Tenés expectativa como que esa, o las informaciones que tenés, porque estás como muy vinculada, no solo a nivel familiar, sino por todas tus redes, de que se está haciendo un trabajo que va realmente a cambiar lo que es el modo de las bases, ¿no? La Carta Magna de Chile. Sí, sí, sí. Está todo cifrado en esa esperanza, claro que sí, por supuesto. Además con un presidente que la verdad que, bueno, ha traído mucha simpatía de todo el mundo, ¿no? Con todas las dificultades que va a tener, por supuesto, y con una derecha muy fuerte también, pero él tiene su meta planteada y con los ministros que podrán cometer algunos errores, como algunos pueden cometer, pero tienen una meta clarísima de que, bueno, que el trabajo que tienen que hacer es un trabajo de mucha demanda y yo tengo mucha confianza. Bien. Y si no, ¿qué querés que haga? A mí con mis hijos si no tengo confianza sería terrible. Yo confío en los jóvenes, confío muchísimo en los jóvenes. Muy bien, con esas palabras de Belén Herrera, confiando en los jóvenes, nos despedimos, pero antes les decimos que están todos invitados a participar de la Criolla del Prado de varias maneras. Una, viéndolo por TV Ciudad a partir del domingo a las 13 horas, pero otro, quiero contarle que las personas que cuenten con el pasaporte dorado van a acceder a una entrada general gratis para el domingo 10, lunes 11 y martes 12 de abril. Las personas mayores de 65 años y jubiladas van a poder acceder presentando su cédula de identidad a una entrada general para los días lunes 11 y martes 12 de abril. Quienes cuenten con una credencial verde podrán acceder a una entrada general gratuita el miércoles 13. Habrá también beneficios para estudiantes presentando la boletera, la cédula de identidad podrán entrar el martes 12 de abril. Estos beneficios corresponden únicamente a entradas generales, obviamente sin acceso a las tribunas, existentes dentro del ruedo, pero hay una oportunidad preciosa de acercarse. Nos vamos, que pasen muy bien, nos reencontramos el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!